Aló, Inaida. Sí. ¿Cómo estás? Te habla Nicolás Maduro. ¿Cómo te va? Bien, gracias. No puede ser. El mensajito y me motivé a llamarte. Me da mucha alegría poder protegerlos de ustedes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? Sí, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Mira, mi camarada. ¿Y ya la pensión te llegó? Sí, me llegó. Tienes el monedero, ¿oíste? El monedero patrio ahí. Bueno, mira, que Dios te bendiga. La alegría de ustedes es mi alegría. La fuerza de ustedes es mi fuerza. Para adelante, para allá. Bueno, un saludo a la familia. ¡Gracias! 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 Gracias.